Muy buenas, chiquitillos. ¿Qué tal estáis? Entonces voy a empezar por la torre que hay aquí, ahora la voy a mostrar en el mapa. Cortaré, miraré a la siguiente torre, cortaré, miraré a la siguiente torre y así, poco a poco. No hay nadie. Ah, bueno, que es la radio, yo escuchando voz te digo, hostia, y es la radio. Y bueno, esta sería la primera. Ay, mira, pues si hay alguien. Ala. Todo muerto. Esta torre es la de aquí. Esta de aquí, de esta zona. El mapa. Pues esta, después iré a esta, después a esta, esta, esta y a esta. Y este va a ser este vídeo así porque como no sé. A ver, espérate. No sé el modo historia que me queda, no sé si lo terminaré en la siguiente misión o no. Pues prefiero hacer primero todas las torres. Y luego ya todo el modo historia de una atacada. Así que ya está. Este vídeo también para que no quiera seguirla. Muy bien, muy bien. Para el que no quiera seguirla, hacerla estar y ni a eso, pues lo puede saltar perfectamente alarreando. Y creo que alguien ha venido. He escuchado un coche ahí. Ahí está. Ahora de aquí. ¿Sería aquí? No sé yo si me dará. No. Tengo que ir aquí. Ir aquí y saltar aquí. Venga, venga, venga. Otro. Ahí. Ahí está. A ver. Esto ya es todo. Voy buscando. ¿Es ese? Sí, es ese. Casualidad hay que todas tengan cuerdecicas. Cuando te puedas saltar tengan todas cuerdecicas. Y los demás, ¿no? Mira, bueno. He visto aquí Klim. He visto algo. Sí, mira. Otra más. ¿Y ahora? Uf. No me digas. No me digas si te digo. Porque no hay otra. No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿A dónde se ha quedado guardado? Vamos, hombre. Carga rápido. A ver, se ha quedado aquí. Pues ya está. Entonces, rapidez, rapidez. Esta, este... Va todo de esto. O sea, esta torre va todo de... Ir de un lado para otro. Tiki, 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 tiki. Otra. Vamos a hacerlo rápido. Rápido y sencillo. Qué malo es esto. Que tienes que estar justo en el... Ahí. Cuando te dice Klim. Puedes, Klim. Cuando no te lo dice, no puedes. Ahí está otro. Ahí está. Yo estoy escuchando coches por abajo nada más. Yo no sé lo que... Ahora, este era el difícil. Bueno, pues nada. ¿Dónde estaba el otro? Ahora no lo veo. Ahí está. Y este también. Bien. A ver, con la primera torre me va a dar... Por saquile. Venga. Supuestamente está así. Ahí está. Ahora dale justo en el momento. Y... Yo creo que... Yo creo que... Venga, escuchar coches por ahí estrellándose. Que no sé. Ahí tengo que ir. Hombre, ahí sube ahí. Pero es que esa es la de antes. Y por aquí arriba... No hay nada. Esa es la de antes, ¿no? Bueno, de todas formas voy a saltar. Ahí está. Pues no. No era la de antes. Fíjate. Era la última. Y yo que creía que esa era la de antes. La que estaba haciendo... Bueno. Pues ya está. Primera torre. De las... Creo que me quedaban seis. Creo. Ahí está. Fuera. Listo. A ver lo que consigo. Tres. Se me quedan cinco. Y una Spaz. Doce. Y una Ice. Oh, sí. Está guapa. Y esto que me lo voy a hacer. Más que nada por conseguirme el coche. Ya está. Nada más, ¿no? Perfecto. Pues vamos a la siguiente. Es decir. Estoy con esta. Ahora vamos ahí. Ahí está. Así que nos vemos en mesa. Segunda torre. Estamos ya aquí. Voy a enseñar el mapa para que veáis cuál está. Porque esta torre tiene una cosita diferente a la demás. Veáis. He entrado en esta. Y ahora estoy en esta. Lo que es diferente a la demás es que por abajo no podéis entrar. Tenéis que veniros por aquí. Veis esta casa de aquí. Y vais a esa tirolina. Pues. Con eso os lo digo todo. Lo sé porque he estado yo aquí y he venido. Hace la. Y no sabía, no sabía, no sabía. No he probado todas las formas. Con el coche. Con tal, con cual. Hasta que lo he visto. Hasta que lo he descubierto. He dicho. Hostia. Si es por aquí. Por aquí. Vale. Y ya he visto la casa. Y digo. Pues aquí es donde tengo que empezar el vídeo. Porque no ibas a hacer un vídeo de media hora. Viendo como. Como ha llegado hasta aquí. Y me he dado cuenta de casualidad. O sea. Mirando así. Que tampoco es que esto esté muy. Por ahora subir es fácil. Está bien. Vale. Ahora hay que agacharse. Para llegar a este. Subes. Ahí está. Ya tan arriba me da esta cosa de. Agachado. Que se va mejor. Y ya está. Voila. Segunda torre hecha. Para que veáis que no todas son iguales. Bueno. Todas. Una. Es la única que no es igual. A más lo que me da. Una aldea. Eso no es nada. Y un cementerio. Ahora vamos a ver lo que me dan. 14-18. El MKG. Una metralla pesada. Y un nuevo a eso. Vale. Pues vamos a por la tercera. Siguiente. Que la tenemos ya. Y aquí. Es que hay tío. Vale. Vamos corriendo. Corre, 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 corre. Que no te vea. Bueno. Ahora enseño donde está. Cuando esté un pollo arriba. Para que no me esté. Esta ha sido típica. Podría haber subido por ahí también. Uf. Voy a matar. Por lo menos voy a matar al de la metralla del coche. Que ese no es. Ese muerto. Por lo menos ese. Ahora seguimos subiendo. Ahora enseño la torre. Pues mira. Ahí la lleva. Otro se ha subido a la metralladora del coche. Me encanta esta metralla. Es muy fuerte. Por aquí. Vale. Sale la L para hacer algo. Pero no sé qué es. Vista. Alá. Alá. El chico me ha dejado. Casi me mata. Alá. Ya podéis tranquilo. Alá. A ver. Por donde. Por aquí. Venga. Vamos rápido. Por aquí. Ahora por aquí. Y ahora de aquí. Era pasar por aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y ya creo que es por... Ahí. Pues creo que sí. Creo que sí. Y ya creo que la hemos terminado. No. No la hemos terminado todavía. Si se subiese. Aquí. Ahora sí. Ya está. Otra terminada. Vamos por aquí. Y listo. Esta zona de la isla. De aquí abajo. Está muchísimo más currada que la otra. O sea. Me gusta mucho más. Tiene más valles. Más montañas. No sé. Está guay. Vamos. Es que es lo que nos han dado. Faltan tres. Ya veis cuatro. Dieciséis. ¿Qué es esta? Ah. Que ahora está libre. Que ahora es gratis. Y luego. Ya está. Bueno. Pues continúo a la siguiente. Ya han enseñado dónde estaba esta. La siguiente. O sea. Voy por... Esta fue la anterior. Ahora me he hecho esta. Y ahora pues. Voy a ir a esta de arriba. No, no, no. Voy a ir a esta mejor. Y luego ya tiro para la de arriba. Y después aquí ya. O sea. Venga. Voy a ir a esa. Ahora mismo. Así que nos vemos allí. Otra más. Otra más. Ups. 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 Otro menos. Otro menos. Y debería... No, a ver. Vale. Vámonos. Vámonos. Que quiero hacerle esto rápido. Que nos quedan dos. Por aquí. Por aquí. ¿Qué más? Por aquí. ¿Subes? Vale. ¿Qué más? Abajo ya hay alguien. Sí, abajo hay alguien. Y este tío que nos sube. Por aquí. Por aquí. Por aquí mismo. No. ¿Qué es lo que yo me temía? Bueno, pues ya hasta sigue bajando. No me han visto. No han visto los cuerpos, pero nada más. O sea que... Me da igual. Es que esto va por aquí. Va por aquí. ¿Qué más? ¿Por qué no puedo hacer por ningún sitio más? A veces que hagamos así. Que no. O sí. Uf. O así. ¿Dónde? Ahí voy. ¡Buff! Qué salto. Esto cada vez se pone más interesante. Bien. Por aquí. Y listo. Sí, ya está. Vale. Otra. Qué linda estoy haciendo estas torres. Siempre me caigo para abajo. Vale. Este lo tenemos. Nada más llegar. ¡Buff! Esa zona. Y las cuevas. Vale. Las cuevas para cazar. Solo sirven para cazar. Listo. Cogemos esto. Y bajamos por la tirolina mía. Mientras nos dice. Qué es lo que tenemos. Dieciséis y dieciocho. Faltan dos. Que no tiene nada de especial. Va a ver. Esto es lo que tiene. Bueno. Aquí lo dejo. Y continuamos. En la siguiente. Siguiente y última. Bueno. Penúltima. Penúltima torre ya. Si veis que estoy. Ahora me he cambiado la voz. O algo. Es porque estoy grabando con otro programa. Ahora estoy grabando con el Flaps. Porque el otro me da problemas. Con el Far Cry. Solo con el Far Cry. No lo tengo nomás. Pero no me da problemas. Aquí se me calla el juego. Cada dos por tres. Y así. Bueno. Como se lo quedan dos torres. Además el Flaps también. Graba bien. Consume más. Pero graba bien. Pues fiesta. Venga. 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 Que esta parece fácil. He dicho parece fácil. Ahora ya se me va a salir. Por aquí. Por aquí. Agachándonos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hinchada con tu bala. Por aquí. No sé yo. No sé yo. Que habrá que hacer esto seguramente. Sí. No. Pero. ¡Ah! ¡Te cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah! Vito de nena que me ha salido. Ah bueno. Así la otra vez. Yo ya estaba ahí. Es que ha sido tan tonto. ¿Va a quedar ni tío? No vale. Aquí. Esto. Manda webs. Manda webs. Aquí. Aquí. Venga aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Pero estamos. Aquí. Muy bien. Muy bien. Ah es que por aquí fíjate. Es que por aquí cae. Aquí no eh. Entonces. Está. Por aquí a lo mejor. Si salto. Vale. Chocas contra el techo. Pero bueno. Más o menos el tío se ha mantenido. Y. Penúltima hecha. Normalmente cerca de esta torre. Hay un campamento enemigo. Lo que pasa es que nunca lo muestra la torre. ¿Ves? Ahora si no. Vaya pa' aquí. Taqué. Pa' aquí coño. Vamos a ver lo que nos dan. Con el penúltimo. Y. Toma ahí brazo roto. Ya está. Solo eso. Buah. Ustri. Bueno. Antes de llegar al último. Decirlo. La anterior. La anterior. Que me hice. Ha sido esta. Me decí donde está. Aquí en la torre. Esta torre. Me he venido a esta. Y ahora voy a ir a la última ya. Que abarca todo esto. Supongo. Puff. Si que abarca. Así que nada. Nos vemos ya en el último. Y llegamos al último. Vamos a ver. Como se nos presenta este último potre. Agachado. Sin agachar. Muy bien. Vamos a sacar a pillar al tío. Muy bien. Empezamos muy bien. A ver. Por aquí. Alcalera. Para arriba. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Vamos a irse aquí. Para saltar. Sí. Me encanta. Me encanta. Cuando el tío no salta. Seguimos por aquí. De ahí pilladillo. No hay pilladillo. Por aquí. Alá. ¿Ves? Tienes que saltar. Ahí mal. Tiene que ir por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Por aquí abajo. Dí que sí tú saltas. Dí que sí. No salta. Muy bien. Aquí te caes. Vale. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Creo que me echó antes. También. Pero es que no salta. O sea. Tiene que venir esta. Que eso sí. O sea. Por ahí. Ya con esto aprendido. Que no. No es por aquí. No es por aquí. Y eso. Esto está puesto aquí. Para que no tiras por ahí. O sea. Es que por webs. Es que por webs. Por aquí. No. Me cago. No hacía falta saltar. No hacía falta saltar. Pero la última. Obviamente no va a salir bien. No hacía falta saltar. Y ya estamos por fin. En la última. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Bien. Vamos a llevar por aquí. Bien. Calera. Calera. Por aquí. Qué mal. Qué mal. Qué. Polición. ¿Fue para aquí? ¡Aa! No. No sería esto por ahí. Otra vez. Venga, 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 venga. ya está, ya crepe con él, ya hemos acabado, si, subo la escalera esta y no, fíjate, para ser la última tiene que joderte en la marrana hay que saltar a la otra escalera ahí, nada, para listo, y con esto todas las torres a ver que nos dará, que especial nos dará la guaza de consenemática no sé qué, Bushman, 18-18 de hecho lo voy a coger ahora para ir directamente a la misión principal y ya está, pues nada, con esto concluimos este vídeo para los que hayan querido ver todas las torres hechas y lo que le dan, tampoco es una maravilla y nada, continuaremos con el siguiente bueno, mira, vamos a terminar así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!